En este momento les voy a presentar mi trabajo de investigación denominado Grado de Administración de las Finanzas Personales de los Estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Este trabajo forma parte de la Liga de Investigación de la Línea de Investigación Gestión Económica, Contable y Financiera. El objetivo que tenemos al elaborar este trabajo es medir el grado de administración de las finanzas personales de los estudiantes. Les describo un poco el proyecto. Es importante tener en cuenta que en la actualidad todo se maneja con dinero. Todo es finanzas y los mayores problemas que enfrenta la sociedad es por la mala administración en cuanto a estos temas. Es muy importante que todos tengamos conocimiento en cuanto a temas de ahorro, consumo, inversión y retiro. Es muy importante también que tengamos esa educación desde que somos pequeños, pero al investigar nos hemos dado cuenta que hay problemas en este tema. En cuanto a los estudiantes, es importante recalcar que a los estudiantes hay que enseñarles cómo administrar sus finanzas personales. También es muy importante ayudarlos a ellos a que aprendan el correcto funcionamiento de las finanzas. Esto es no sólo en el área de administración, sino es muy importante ese conocimiento en todas las áreas de la salud, de ingeniería, de teología, etcétera. Es muy importante porque al saber administrar las finanzas personales podremos tener un mejor control y podrán ellos aprender a tener un mejor control de su dinero. La metodología que utilizamos es invitar a los estudiantes a formar parte de este proyecto. Hacemos la investigación en este momento en las facultades diversas de la Universidad de Montemorelos, presentándoles a ellos un instrumento que la debe de llenar la mayoría de los estudiantes que están inscritos en todas las carreras. Después se analizan los resultados y por último, pues tenemos las conclusiones en cuanto al tema. Algunos resultados que esperamos tener al tener ya la información sobre cómo administran los estudiantes sus finanzas personales, esperamos poder tener cursos, poder tener algunas asesorías para los estudiantes que ellos puedan aprender a cómo ahorrar, a cómo consumir, a cómo gastar, porque en el mundo actual en que ellos se van a desarrollar y desenvolver, no podemos estar sin saber administrar nuestros recursos.